Muy buenos días para todos. Estamos iniciando una nueva mañana, una nueva jornada. Bendito sea Dios por ese amor tan grande de mantenernos con vida, con salud. A veces hablamos de milagros y esperamos ver cosas extraordinarias como que nos conmuevan. Bueno, desafortunadamente por los quehaceres, los afanes, las tareas que tenemos que cumplir, el tiempo va transcurriendo y con tanta prisa que no nos detenemos a mirar, a observar la grandeza de la creación. Pocas veces nos detenemos a observar, por ejemplo, la salida del sol. ¡Qué hermosos arreboles! ¡Cuán grande es la bondad y misericordia del Señor! El sol todos los días nos regala su luz, su calor. De manera permanente está con nosotros, pero hay una luz que es superior, la luz que es capaz de iluminar las oscuridades de nuestro corazón, de nuestra vida. Es Jesucristo nuestro Señor quien nos ha dicho, Yo soy la luz verdadera. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Normalmente en la noche el sol está iluminando otra parte de los continentes. Y a veces, pues todo esto lo vemos tan normal que no somos capaces de descubrir cuán grande es este milagro de la creación. Pero superior a toda la obra de la creación es Jesucristo nuestro Señor, que por nosotros se hizo hombre, se encarnó en el seno de la Santísima Virgen María para ser nuestra luz, para ser nuestro Salvador. Señor, que este nuevo día lo consagremos al Señor y a través de nuestras obras podamos darle gracias, podamos alabarlo, podamos bendecirlo y que podamos poner de nuestra parte todo lo necesario para que la vida de los demás de alguna manera también sea iluminada por nuestras buenas obras y que todo sea para gloria de Dios y servicio de nuestros hermanos. Nos encomendamos a la protección amorosa de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un día lleno de la gracia, del amor y la misericordia del Señor.